Me lanzo esta mañana con Alejandra Aguayo, que nos tiene información, Ale, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Ana Lucía, muchas gracias. Pues seguimos recorriendo las calles, estamos aquí en el circuito exterior mexiquense, esto con dirección hacia Toluca, pasando la caseta de Tultitlán, en donde esta mañana un tráiler se volcó por completo hacia su extrema izquierda, atravesando la barra de contención. Ana Lucía, cuando intentaba dar esta curva para incorporarse hacia la salida a Coacalco, autoridades reportan dos personas lesionadas tras ese percance, nada de gravedad, solo resultaron lastimados por el vasotón que dio este vehículo, fueron el conductor y el ayudante quienes ya son atendidos por los paramédicos en este mismo punto, al mismo tiempo que personal especializado en grúas trabaja para poder levantar, voltear el vehículo que nos informan, transporta unas 45 toneladas de hilo. Lo más seguro es que este peso le ganó al conductor al momento de girar en este tramo, difícil, bastante difícil la tarea para todo el personal, laborando y maniobrando para normalizar la situación en este punto, la circulación también es complicada, hace unos momentos estaba completamente paralizada la circulación vehicular, en este tramo, Ana Lucía, ya podemos observar en imágenes de mi compañero, Lalo Arriaga, como uno de los carriles ha sido abierto al paso vehicular, pero de cualquier manera hay que extremar precauciones porque solamente es un carril, los demás están invadidos por las grúas, los servicios de emergencia que elaboran en esta maniobra. Hay que tomar nuestras precauciones, sobre todo quienes avancen desde Toluca con dirección a Coacalco, esto por el circuito exterior mexiquense. Este es el reporte, Ana Lucía. Es complicada la situación y a tener también mucha paciencia. Gracias, Ale. Seguimos muy bien. Muy buenos días.